¡Alegrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia! ¡Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador! En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¿Te has dado cuenta que Dios es tan bueno contigo y conmigo que nos regala un día para poder reunirnos con Él en su Santo Templo? Podemos descansar de todas nuestras actividades y por eso hoy alabo su Santo Nombre. Para esta mañana, sábado 26 de mayo, la matutina de jóvenes llega gracias a Boris Argueta Figueroa desde El Salvador, la cual le trae como título. Escudo Protector El texto bíblico lo encontramos en el Salmo 91, versos 3 y 4 y nos dice Sólo Él puede librarme de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Era un sábado alegre como cualquier otro. Una hermana nos había invitado a almorzar a su casa y habíamos aceptado la invitación. Al finalizar el culto divino, fuimos a llevar a unos hermanos a sus respectivos hogares usando un microbus. Al finalizar, fuimos a casa de la hermana que nos había invitado a almorzar. Cuando llegamos, nos apeamos del vehículo y empecé a llamar a la puerta de la casa. Mientras esperábamos, escuché a mi hermano gritar, ¡Agáchense! Y en eso volví la mirada hacia mi familia y pude ver a cuatro jóvenes, dos de los cuales estaban disparando en dirección de donde nos encontrábamos. En ese momento, quedé frío del miedo. Mi hermano volvió a decir, ¡Agáchense! En eso, pude ver como una mano jaló a mi cuñada hacia un costado y hacia el suelo y en ese preciso momento, mi mano izquierda cubrió mi rostro y senté un fuerte impacto en el dorso de mi muñeca izquierda. Sentí trozos de vidrio golpeando mi rostro y luego caí al suelo. En ese instante, me vi en la mano y no pude ver mi dedo anular. Empecé a llorar, levanté la mano y pude ver mi dedo torcido y desfigurado. Salimos a toda prisa rumbo al hospital. Una vez allí, el médico no me quiso atender, pues pensaba que yo era un delincuente. Después de mucho insistir y no conseguir la atención médica necesaria, pedimos que me trasladaran a otro hospital. Allí me sometieron a una cirugía que duró siete horas. Al final, todo salió bien y hoy llevo una vida normal. ¿Qué sucedió aquel día? No sea ciencia cierta, pero creo que un ángel jaló a mi cuñada. También creo que un ángel levantó mi mano para que la bala impactara allí y no en mi rostro. Aquel día pude haber muerto, pero Dios preservó mi vida. Su fidelidad fue mi escudo. Hoy enfrentarás diversos peligros, visibles e invisibles. Pero no debes tener miedo, pues Dios ha prometido ser tu escudo, librarte de las trampas ocultas y las plagas mortales. Confía siempre, en todo momento y circunstancia, en Dios. Así es, querido amigo. Recuerda la promesa que Dios nos hace. Él enviará a sus ángeles para que te protejan en todo momento. Él camina a tu lado y Él quiere protegernos. Que Dios te bendiga, que puedas tener un hermoso sábado. Y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!